Se dice que la conquista del Nuevo Mundo fue hecha con la espada y con la cruz, porque nadie puede negar el poder que tenía la iglesia en aquella época. ¿Cuáles eran los pecados que perseguía la Santa Inquisición? ¿Brujería, hechicería o sólo la diferencia de credo? ¿Realmente hubo tantos decesos a causa de estas persecuciones? ¿Qué personajes tuvieron que pasar por estos confesionarios? ¿Recuerdas a los conocidos reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla? Dos personajes cuyas acciones trastocaron la vida de muchas personas. Su influencia tuvo repercusiones inimaginables, tanto en las incursiones para el descubrimiento del Nuevo Mundo como todas las políticas que emergieron de su reino hacia la Nueva España, apoyados por la institución más poderosa del mundo, la Iglesia Católica. De sobra es conocido el poder que esta institución ejercía, pues por mucho tiempo los papas ungieron reyes y actuaban como el brazo largo de la política en Europa. Eran quienes otorgaban el designio divino de gobernar. Así, ante el deseo del control de las masas, el Papa Sixto IV en el año 1480 autoriza a los reyes la creación del Tribunal del Santo Oficio, que tenía la misión de mantener bajo su resguardo las almas alejadas de las falsas idolatrías. El Santo Oficio, de hecho, llegaba a España de manera tardía, pues se había establecido en otras partes de Europa mucho antes. Dato Cristofílico, el poder que residía en la Iglesia Católica estaba resguardado por el miedo que infundía su influencia en este mundo y el más allá. Prueba de esto, la venta de indulgencias papales, la compra del perdón de los pecados, accesible a quien lo pudiera pagar. Además de los donativos, que incluían la realización de misas hasta por 100 años, en nombre del donador, y así asegurar la estancia en el paraíso. Tras la conquista del Nuevo Mundo, siguió esta misión de la conquista espiritual, donde se impusieron seres divinos desconocidos a los nativos del Nuevo Mundo, es decir, la evangelización. Tras ello, la vigilancia de que los nuevos cristianos permanecieran fieles a esta nueva religión. Uno de los personajes que más resalta dentro de la oscura historia de la Santa Inquisición es uno de los frayles más siniestros, fray Tomás de Torquemada. Él propuso algunas de las reglas más crueles, como el secreto de los testigos, fuera inviolable, el tormento físico y la confiscación de bienes, entre otros. Mismas reglas que se adoptaron sin problema alguno en la Nueva España. Y aunque de manera oficial, el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España se estableció en el año 1571 por el doctor Pedro Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España, la violencia que practicaban desde tiempo atrás en Europa no se hizo esperar. En 1521, los frayles franciscanos hicieron valer las bulas alias Felices y se asumieron como inquisidores. Y así, la primera persona que llevaron a juicio fue a un indígena llamado Marcos de Alcolhuacán. El delito que se le acusó fue de amancebamiento. En teoría, los indios se encontraban por la cédula real de 1573 fuera de la jurisdicción de la Inquisición. Sabemos que muchas de las órdenes o decretos reales que venían de España no eran llevados a cabo al pie de la letra. Los frayles franciscanos y dominicanos habían llegado del viejo mundo instruidos por la Inquisición, con la supuesta misión de haber sido llamados a convertir a los indígenas idólatras a la fe cristiana. En el año de 1535, el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, nombró a Fray Juan de Sumárraga inquisidor apostólico, el primer obispo de México. Y una vez instalada la Inquisición de manera oficial, llegó a juzgar a 183 indios por no ajustarse a la nueva religión. Como el primer acusado que juzgó, un señor noble de Texcoco, que había sido bautizado bajo el nombre de Carlos Ometotchin y a quien se le emparentaba con Esahualcóyotl. Se le acusaba de prácticas rituales de sacrificio humano a los antiguos dioses, por lo que el inquisidor le da la sentencia de perecer en la hoguera, el 30 de noviembre de 1539. Por ello, Sumárraga recibió un fuerte regaño, pues en las disposiciones reales y las reglas del santo oficio se estipulaba que no se podía ejercer rigor ni pena contra los cristianos nuevos de la raza india. Pero en realidad, la cuestión es que estas personas eran antiguos nobles y caciques, que aún conservaban algunas propiedades y curiosamente el santo oficio tenía la facultad de apropiarse de los bienes del condenado. De ahí que la santa Inquisición se esmerara en la persecución de personas con grandes recursos, como en su tiempo se hizo con los judíos ricos en Europa, pero también en la Nueva España. Tal fue el caso de Luis de Carvajal, llamado El Mozo. Él, junto con su familia, fueron juzgados en 1590 por ser converso judío. De ellos, siete perecieron en la hoguera, uno por el garrote vil y don Luis falleció en la cárcel. Esta familia en realidad era de importancia, pues don Luis Carvajal era un importante terrateniente. Había negociado con Felipe II la conquista, pacificación y población del Reino de León. Y cuya fortuna pasó a manos de la Santa Inquisición. A los acusados de la Santa Inquisición se les podía reconocer en público gracias a su indumentaria. Los judíos con versos se les condenaba al llevarat perpetum, un hábito penitencial amarillo con dos aspas coloradas de San Andrés, conocido como el San Benito, y con un gorro llamado capirote de papel en forma cónica, color azafrán. Esto significaba que iba preso a la cárcel del santo oficio. Popularmente se decía que se lo habían llevado en la calecita verde. Dato histofílico, en la Ciudad de México se construyó en el año 1732 la edificación que resguardaba al santo tribunal, el Palacio de la Inquisición. Ahí, en la oscuridad de sus paredes, estaban los calabozos de la cárcel que se conocía como la Perpetua. Hoy, ubicado en la Plaza de Santo Domingo, en la esquina de Belisario Domínguez y Brasil. También se le conocía como la Casa de la Esquina Chata. Fue construido por el arquitecto Pedro Arrieta y es un edificio representativo del tipo barroco, que en el año de 1854 es adquirido por la Academia de Medicina y así cambia su uso. La organización de la institución inquisitorial tenía una estructura más que comprobada en su eficacia. Estaban los llamados familiares del santo oficio, quienes eran una especie de policía secreta que se infiltraba en la sociedad para delatar los delitos de fe. Una vez que señalaba al sospechoso, se procedía a una investigación, donde primero se aprendía al acusado en medio de la noche, para de paso causar pánico en los observadores. Generalmente eran llevados a sótanos, donde se les hacían los interrogatorios verbales y corporales, tan conocidos de la Santa Inquisición, con la utilización de instrumentos y técnicas de prácticas tormentosas en una exhibición de la creatividad e inventiva siniestra del clero de la época. De eso seguían los autos de fe, que en realidad eran la cúspide del proceso en el juicio contra un acusado, eran los decretos de sentencia y condena, eran anunciados de manera pública en la plaza principal de la localidad, en días de fiesta, con la asistencia de toda la población local, con un mensaje de advertencia, un castigo ejemplar para la comunidad. Las condenas que decretaba el santo oficio eran diversas, podían ser desde la reconciliación, el sanbenito, la confiscación, el auto, vela, soga y mordaza y abjuración de Levi, el encarcelamiento y el destierro de 100 a 200 azotes, condena a embarcaciones del rey y la relajación, que era la ejecución del acusado en la hoguera, pero dicha acción no la llevaba a cabo sino el clero secular. Vemos que esta institución fortaleció el poder de la corona española en América a través de la confiscación de bienes de todos aquellos acusados o ejecutados. En algunos casos la sentencia se podía extender a los descendientes, Además de castigar la idolatría, herejía, amancebamiento, sodomia, brujería y demás, se perseguían las ideas que se salían de los preceptos religiosos católicos. Tenían una guía llamada el Index Librorum Prohibitorum, un índice de libros prohibidos que la iglesia tipificaba como perniciosos para la fe católica. Estos, al igual que las personas, eran quemados en grandes piras, pues la educación, la ciencia y la explicación del mundo estuvo reservada a la concepción de la iglesia por mucho tiempo y con ello rezagada. En el año de 1618 surge un edicto para denunciar a los que tenían libros de diferentes ciencias que atentaran contra la fe católica. Lado histofílico, se dice que el arzobispo Francisco Aguilar Seijías tenía la tarea de encarcelar en el manicomio a las mujeres que salieran solas a la calle. Él mismo fue quien obligó a nuestra talentosa Sor Juana Inés de la Cruz, el 5 de marzo de 1694, a lo que dicen unos, a abrirse las venas y escribir con su preciado fluido una presionada y obligada confesión que la alejaba del mundo que más amaba, los libros. Muchos personajes pasaron por las acusaciones de la Santa Inquisición. De algunos personajes conocidos, resalta el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. Más enjuiciados por sus actos políticos que religiosos. En 1813, las Cortes de Cádiz decretaban el final de la temida institución de la Santa Inquisición, tanto en España como en la Nueva España. Pero en 1815, Fernando VII desconoció la Constitución de Cádiz y la Santa Inquisición fue restablecida. No fue hasta el año de 1820 cuando en España se adoptó el liberalismo constitucional y terminó realmente en la influencia de la Santa Inquisición. La historiadora Consuela Maquivar, en recientes investigaciones, menciona que la Santa Inquisición, entre los años 1571 a 1820, solo 300 personas fueron juzgadas y de esas solo se condenaron a 43 a la hoguera. La presencia de la Santa Inquisición y todo lo que ello implica, aunque la evidencia histórica sea un número insignificante, sabemos que esto solo fue una de las tantas estrategias utilizadas por la Iglesia para ejercer su poder. Podríamos decir que hay una larga historia de sucesos en el mundo donde la cruz bendijo la destrucción. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.